Sin motivo aparente, un hombre dejó de existir la tarde de ayer en su domicilio. Sus familiares intentaron buscar atención médica de urgencia, pero para cuando llegaron a la estación sur de bomberos ya era tarde, pues llegó sin signos vitales. El oxizo fue identificado como José Olivo Mendoza Saucedo, de 55 años, quien perdió la vida en la casa marcada con el número 2.364 en la privada Luis Cabrera de la colonia Lázaro Cárdenas durante la mañana de ayer, pero sus familiares se dieron cuenta del fallecimiento alrededor de las 3 de la tarde y de inmediato realizaron el traslado a la estación sur de bomberos en busca de ayuda. A su arribo, paramédicos intentaron reanimarlo aplicándole maniobras de resucitación, sin embargo fue inútil, pues ya había fallecido, por lo que personal del grupo de homicidios llegó al lugar para tomar conocimiento y trasladar el cuerpo al semefo para su necropsia. Para RSG informó, Christopher Banegas.